... Pasan 7 minutos de la 1 del mediodía, estamos con nuestras amigas de Nueva Vida y hoy vamos a hablar de cómo cuidar a un cachorro cuando optamos por adoptar un perrito pequeño, ¿no Andrea? Efectivamente, hemos elaborado un documento que recoge los cuidados básicos para alguien que esté interesado en adoptar un cachorro Información básica sobre, en primer lugar, asegurarse de elegir correctamente el perro, porque todos los cachorros se ven chiquititos y tal Pero a lo mejor luego son enormes Exacto, que se enfermen un poco sobre los progenitores para saber algunas características, rasgos que pueda tener el perro Que su pelito sea adecuado a donde va a vivir Eso es, que se adapte al estilo de vida de la familia, etc. Y luego damos una serie de pautas sobre cómo preparar la llegada a casa, la alimentación, la salud, los temas de seguridad, el aseo y la educación Que hay que empezar a darle cuanto antes Los cachorros mordisquean mucho, aquí estamos viendo que se quiere comer un boli Yo recuerdo a los míos que mordían todos los cables, o sea, hay que tener mucho cuidado de que ni se lleven un calambre por morder un cable O sea, hay que estar un poco pendiente o de tapar los cables o de que estén desenchufados Y también de que no haya químicos tóxicos por el medio, ¿no? Exacto, exacto Porque el cachorro va a ir Sí, 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 el cachorro es inquieto de por sí Con lo cual habrá que habilitar una zona adecuada Que sea donde los cachorros tengan espacio, que esté limpio, que esté cómodo, que esté aseado Pero siempre en un espacio confinado y controlado Porque si no los cachorros son inquietos y van a ir por todos lados ¿Por qué confinados? Por su seguridad sobre todo Y que no tengan acceso a ningún tipo de tóxico Sí, confinados no en el mal sentido, sino tenerlos un poquito acotada su zona Exacto, acotada su zona, se puede hacer un corralito, se puede hacer muchas maneras Tienen que tener su espacio en el que ellos sientan que pueden ir a descansar cuando buscan tranquilidad, etc. Eso es, eso es Y bueno, pues son unas pautas básicas sobre la alimentación Cómo buscar un veterinario Es muy importante la elección de un veterinario Porque tienes que confiar mucho en esta persona Y es la persona que mejor te podrá asesorar en cuanto al calendario de vacunación En cuanto al tipo de pienso que debe comer, etc. Los cachorros tienen que jugar Además de tener una camita que solo tienen que tener todos los perros Los cachorros tienen que tener juguetes, ¿no? Es malo además que los cachorros se aburran Sí, aparte es difícil que se aburran de por sí Por eso es un motivo que tú decías Tienen que jugar y tienen que tener juguetes Hay que buscar juguetes que ellos puedan mordisquear Porque si no, evidentemente, llegan a mordisquear las patas de la mesa Los zapatos Esa preferida que tienes La moqueta, tirarlas de las cuerdas, etc. Hay que saber que cuando uno se lleva un cachorro es muy bonito Pero es una etapa difícil En el sentido de que hay que vigilarlos constantemente Hay que estar pendientes de ellos Y bueno, pues sí Si los dejas en libertad pueden hacer barrabasadas Y tienen que comer bien Es una época, pues claro, como los bebés que crecen mucho Exactamente, tienen que tomar el pienso adecuado También a veces según la raza que sean Si son razas mini o razas pequeñas Hay piensos adecuados Lo mejor es si es un perro recogido en albergue Que se asesone exactamente cuántas comidas estaba haciendo Qué tipo de pienso está comiendo Para llevarte a casa a tu perro Y que siga las mismas pautas Para no afectarles el estómago, etc. Siempre los cambios de alimentación Generan algo de diarrea, algo de malestar, etc. Entonces, si se recomienda posteriormente por el veterinario Un pienso determinado Hay que hacer una transición Para ayudarle a que no tenga problemas digestivos Hay también que proporcionarles un aseo adecuado A los cachorros No sé cuánto es lo recomendable bañarlos cuando son pequeñitos Dependerá también del pelo de cada perro Nos orientará el veterinario Exactamente, y aparte por aseo también está el cepillado El cepillado que es muy importante que se familiaricen Para que les guste, para que se sientan bien Acariciados, escogidos También cepillarle los dientes Será un tema importante Cuanto antes empecemos a enseñarle mejor También, por ejemplo, que vayan a hacer sus necesidades A un sitio determinado Donde se puedan ir de forma repetida Y no molesten No estén en contacto En la calle Quizás cuando son tan pequeñitos No conviene sacarlos Pero todo eso Lo mejor es seguir Sí, siempre nos orienta el profesional Y luego además Hay que hacer que no se sientan solos Los cachorros lloran cuando se sienten solos Igual que los bebés Y cuando se los separa también Porque generan mucho vínculo entre ellos El tema de las caricias es muy importante Tienen que sentir Nosotros desde luego se han quedado con las caricias Mato de santo Es que les hemos hipnotizado antes Hasta aquí está Vamos, mírale Bueno, se está aportando Que es una maravilla Tiene cinco meses Hay una cosa María Es muy importante el tema energético también Parece que no Pero si tú a los perros les transmites Una energía tranquila y reposada Es lo que ellos también aprenden Y en el fondo Es lo que ellos quieren Si hay niños en la casa Por ejemplo Es muy importante que aprendan Que los padres les eduquen a los niños también Sobre qué tipo de relación Tienen que tener con los perros No molestarles cuando están comiendo Cuando están durmiendo Tienen que aprender respeto Sí, porque incluso se pueden generar Situaciones de riesgo Los padres no lo saben Y muchas veces cuando dejan a un niño Y a un perro libremente Y el niño pues o invade su espacio O le quita la comida Etcétera, etcétera Esto lo abordaremos otro día en profundidad Pero es un tema bastante serio Y hablaremos también Que casi no nos ha dado tiempo hoy De la importancia de cuanto antes Identificar a nuestro perro Sí, muy importante En cuanto se pueda Ponerle un microchip Veo que estos además Son muy bebés Supongo que no tienen chip todavía Pero los lleváis con una chapita Con vuestro teléfono Por si se pierden Que es una idea muy buena Que yo no se me había ocurrido Pero mira También está muy bien decirlo Para las personas Que se llevan al cachorro Y todavía no lo tienen identificado Pues su chapita del arnés o del collar No se la va a poder quitar Y va a poder estar Lo van a poder encontrar Si se pierde Chicas nos tenemos que despedir Se me ha hecho cortísimo Igualmente Vamos a necesitar tiempo extra Todos los días Muchas gracias por haber estado aquí Muchísimas gracias Por tu testimonio también Volvemos con vosotras La semana que viene Y seguimos poniendo cara A estos perritos Que son bonitos de nueva vida Yo me despido ya Les dejo con José Javier Esparza Muchas gracias Y hasta mañana ¡Gracias!